Tu silencio me da miedo Me hace llorar, me hace sufrir De algo malo te enteraste Que no me quieres perdonar Es tan grande el universo En la tierra hay un lugar Donde vivas sin tormento Y encuentres la felicidad Salud Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Contigo la he de vivir Si nuestro amor no fracasa Conmigo serás feliz Porque mi vida es tuya Contigo la he de vivir Soy como la planta del mar gay Que no tiene rama ni sombra Andaré buscando amores Hasta poder conseguirlo Y en el cielo Y la bandera ¡View ya war! Y la bandera ¡W образ yo ya war! ¡Mana cuya ¡Ki achatá! ¡Ay! ¡Mana huyuk ¡Ki achatá! ¡Ya esta! ¡Ay! Por esta banda, por la otra banda, hay una rosa que yo cultive Yo no la riego, yo no la cuido, porque esa rosa no es para mí Y porque esa rosa no es para mí Aunque el molino de Pumacucho demora mucho para moler Así lo mismo Pumacucho demora mucho para querer Y demora mucho para querer Recuerda cariño mío cuando juraste quererme Tomándome entre tus brazos nunca, nunca me olvidarme ¿Dónde están esas promesas que me juraste ante el altar? ¿Dónde están esas promesas que me juraste ante el altar? Si los dos cometimos aquel error de querernos Si nunca fuiste sincero al decir que me querías ¿Para qué seguir siguiendo? Más cariño, más cariño Tú haz tu vida y yo la mía Así es mejor para los dos Soberana, mi gallina ¡A gozar! ¡Vamos, madrina Lilian Zúñiga! ¡A la que yo con paisanito! ¡Y mamí ya rví de jamán aquí! ¡A la que yo con paisanito! ¡Y mamí ya rví de jamán aquí! Dime cuál es el motivo ¡Oweyu ya rví de jamán aquí! Dime cuál es mi culpa ¡Oweyu ya rví de jamán aquí! ¡Oweyu ya rví de jamán aquí! ¡Oweyu ya rví de jamán aquí! Razón tenía mi madre Cuando supo que él te amaba Razón tenía mi madre Cuando supo que él te amaba Y a él no te quiere Y por tu pobreza te desprecia Y a él no te quiere Y por tu pobreza te desprecia Y por tu pobreza te desprecia ¡Sin llorar Lupita Matos! ¡Hace tiempo que no! ¡Qué doloroso y fatal es tener que afrontar Un sufrimiento de amor diariamente Porque no puedo amar con plena libertad Es un secreto de amor, de amor prohibido No sé qué cosa tendré dentro de mi corazón Para quererlo así de esta manera Sabiendo que ese amor tiene su controlador Que no puedo dejar de amar Es mi costena No te puedo amar ni tú a mí Porque tienes tu dueña bandido Dulce amanecer Yo me enamoré Le entregué mi vida Le entregué mi amor Al atardecer Él me abandonó Destrozó mi vida Y nunca más volvió Agua que no bebes Déjala correr No vale la pena Llorar por un amor Si un amor se da Otro amor vendrá Es la ley de la vida Todo sigue igual Para los hermanos Zúñiga Con mucho cariño ¡Feliz aniversario! Conjunto Brisa Zancachinas Jamás Jamás pensaba decirte adiós Sin embargo obligada estoy Jamás pensaba decirte adiós Sin embargo obligada estoy Eres ajeno Tienes tus hijos No puedo seguir contigo Aunque te quiera Con toda mi alma No quiero ser Sombra en tu vida No quiero ser Sombra en tu vida Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Hoy reconozco aquel error Porque me enamoré de ti Te conocía y yo sabía Que ya no eras soltero Perdón te pido Olvida todo Vuelve a tu casa Tus hijos te esperan Y vuelve a tu casa Tus hijos te esperan No llores más corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa mi vida Tus hijos lloran por ti No llores No llores más corazón No llores más corazón Lo nuestro no puede ser Vuelve a tu casa mi vida Tus hijos lloran por ti ¡Bien! 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 Y fue de su, y fue de su, suegra guapunita, fue de su, suegra haciacú, a nos pa' chupar no me haciacú. Y fue de su, y fue de su, suegra guapunita, fue de su, suegra haciacú, a nos pa' chupar no me haciacú. U seki, ta watapaki, iuakeki, ta pjefaki, itaka ima txeyima, ewanapa, nishkanzi, tarura napa. Ewa keki, ta txikupaki, puseki, ta watapaki, itaka ima txeyima, ewanapa, nishkanzi, tarura napa. ¡Así! Goza, 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 cintura, 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 cintura. Vamos maestrina Lilian, sácale de a miel a tu amor, chácalo, písalo, dale duro. Eso, 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 dale, echa rico, bomba. Bye.